Hello, pues estamos aquí en un nuevo vídeo de Modern Combat Versus Y hace mucho calor, si me veis que brillo es porque estoy sudando a ver que me muero de puto calor, ¿vale? Y mi vida Mirad una cosa chicos, hoy pensaba hacer algo con el cuervo Pero como hace mucho que no haga Revolve, es que me intento más jugar Revolve Entonces voy a darle a Revolve Igual hago un miss si me toco lo por el medio, pero es que tengo que darle caña a Revolve Porque últimamente en las partidas de Twitch solo me va bien Revolve O sea que, vamos allá Este tiempo quiero hacer un día el racha de 10 kills o de 15 kills o algo así Pero claro, es que cuando lo intenté me echaseis la bronca Porque la racha tiene que ser sí o sí solo kills que haga yo solo, no puede ser asistencia Entonces es imposible hacerla, porque claro, ¿cómo cuentas si alguien le pegó o no? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido porque no sé Joder, zona de guerra en esto, ¿sabes? No tengo forma de saber si a alguien le pegó a un personaje o si le maté yo sola O tengo forma, me lo pone, me lo pone de alguna forma en algún sitio Si me pone en algún sitio me ha enterado, decidmelo, porque yo soy un poco retrasada Vamos a ir a, voy a ir a, pillamos a ¿Qué tienen ellos? Tienen un Ronin, es un mal asunto Ronin, Swift, cuerpo y to Ronin Uff, siendo Ronin Uff, dos putos Ronin, tenemos una chapca Si tenemos uno, menos mal Bueno, pues mi violeta No puedo pegarle, ahora sí puedo Es que no tiene sentido esta partida No tiene sentido No tiene sentido jugar con dos Ronin No, 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 me he cambiado la chapca, chicos, he cambiado la chapca Es que no me apetece nada jugar la partida estúpida En la que el personaje más lógico pasa la partida Es chapca y jugar con Swift Con, con Robo, perdón No tiene puto sentido Uff, chaval, como pega Uff A ver Aquí está mi equipo Vamos perdiendo bastante poderosamente De hecho Yo lo mato, vale Si me cubre esta gente Yo lo mataba Pero no me vale nada Si no me cubrís, coño Yo he matado a Ronin, si me matáis que me matara a los demás O mato yo todo, definitivamente Te mato yo a todos A todos los mato yo, ¿no? Yo me mato a todo el mundo Ronin muerto también Este es mío Vale, vale Venga, ok Que tiene sentido Vale Somos dos chapcas aquí Joder, chaval Vale, vale, vale Muerta, vale Venganza, por donde la muerte Me mata Y baja habilidosa Joder, chaval No estaba mal con chapca No me va a estar yendo mal De hecho voy en pipi Ja, ja Ja, ja Podemos remontar esta partida, eh Si cogiéramos a un otro chapca más Yukundi firmaba otro chapca más Lo digo La firmaba Vale ¿Dónde está el cuervo? Aquí, otro chapca más Otro Ronin más Muerto El chapca está del fondo Muerto Vale Uff Vale, voy a hacer Aquí No, no, no Voy a por chapca Aquí Oh, lo gastamos a la vez De la mierda Lo gastamos a la vez Las dos Qué mal, qué mal 84 Vamos ganando ahora parece Tengo un poco de deslagaje O sea Ahí viene el chapca Es que el Ronin, digo Es que no puedo dejar el Ronin A manos de ellas De ellos, tío Es que si no Ellos no pueden matar al Ronin Es imposible que puedan Muerto, vale 25-95 Uff Está igualadísimo esto, chaval Muerto mío 28-98 Derrota No me lo puedo creer Qué partidaza, joder ¿Por qué tengo? Qué coño ¿En serio? ¿En serio Ha habido lag? Igual La partida se ha visto mal Un segundo, chicos Que creo que Buah, si se ha visto mal Es una putada Porque la partida Queda una puta madre Chavales Vale, a ver si no me da lag 8000, eh Eh Que luego voy a decir Que juego mal Luego batéis el primer siempre De Igora Y voy a hacer una partida De algún lado Con Era estúpido Jugar En esa partida Con Vale Voy a cerrar el juego Porque tengo el bug ya Era estúpido Jugar en esa partida Con Rebol O sea Si juego Y perdimos Aún así Si yo juego Con Rebol Pero ya era Imposible Y eso Que estuvimos a punto De ganar Quedamos casi Empatados Me está dando El PC Fallos Que No sé De hecho es que La partida anterior Salió con lag O sea A ver Libra la subo Porque salió muy guapa Pero es que Entró De salió con lag Tío Y no lo entiendo Chaval De repente da lag El juego este ¿De cuándo? Estamos mal De la cabeza ahora Vamos allá Chavales Botín Vamos a coger Rebolva ahora A ver si no me joden Como un puto ronen Venga Me muero de calor Me muero de calor Calor, calor, calor Que hace mucho calor Vamos allá Estoy viendo mucho para allá Porque tengo ahí El capturador La imagen Y veo si da fallos O no Si hay como lag O algo Es que no tiene sentido nada No tiene sentido nada Chavales Joder, chaval Sarge Con skin rara Vale, venga Vale, concentro Tenemos un run Nosotros Ellos no Vale Si es ok Vale Vale Me des el Ojalá, chaval Es que Hace por ahí Porque coge flamente Y no me lo dio, chaval ¿Te lo puedes querer? Tenemos un cost ¿Cómo no? Y tenemos uno menos El Dimon Está de FK ¿Para FK O Snoop? Creo que Snoop Porque está moviendo Si mueve Si me gusta No, no Acaba de hacer algo Acaba de hacer algo Bueno, vale Venga Tengo habilidad Vale 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 Tengo unas ganas Ay De alerta De móvil Gracias Móvil Vale Y no lo agate Porque soy retrasada Mental Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Yeah Lo cogieron ellos Sí, creo que sí Mierda, tío Tiene 44 Me cago en su puta vida Es que pega muchísimo Tío, vale En el centro Venga Es que soy retrasada, tío Estoy haciendo cagadas Vale No me va mal No me va lag Menos mal Por lo menos Una cosa buena Menos mal Vale Chupcash es buena Vale Vamos a loparnos Tenemos un ghost Muerto Dino rompió la torreta Vale Vale La torreta va a estar ahí arriba ¿Verdad? Sí La torreta está aquí Ah, no, está aquí Vale La torreta rota Vale Bien, 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 bien Voy con el ghost Que viene por ahí Alguien viene por ahí Muerto Vale, bien, que remontamos Tengo que recargar Buf, casi no recargo Vale, lo cogió ahí Me mata Ni el 50 Ni el 40 Sí, ni el 50 Joder, chaval Los fragmentos, por favor Empate 95, chaval Buf No hay ningún fragmento por ahí Joder Oh Yo como que de muy mal, ¿verdad? Joder, tío Siempre Está bien fue reñida Y estoy como momento Que la cerca de ellos Nos reventó bastante La cerca de ellos juega muy bien Uy, aparte se nota que tiene el nivel Cuatro Oye, pues estábamos reñidos El dimón no hizo una mierda Pero los demás estaban bastante reñidos Quedó de tercera Pero bueno, estaba reñido Bueno, no estaba mal, ¿eh? Me siento contenta Good ¿Por qué va el juego petado? O sea, ¿qué le pasa a mi PC? Chicos, estoy empezando a preocuparme Porque un día muera Y a tomar por culo vídeos A tomar por culo En directos F Chicos Vamos allá Hace un montón que no hago vídeo con Minu A lo mejor no hago un día Es que Minu y yo Minu y yo Nos hemos enfadado en la vida Chicos No, no me siento cómoda con ella Tenemos un lock Un cult Un maradona Es un tower Y el último ¿Quién es? El último Es un Blaze El Pestana ¿Qué personaje es este? Es que tiene la skin Y la skin es una reconozco, chicos Vale Me gusta porque es una Un control de zona Y me gusta porque lleva otras partidas Y una de cada una De diferente tipo Y eso es bien Vale Es un Nox Ya sé cuál es Al verlo en persona Ya sé cuál es Muerto Y a vivir Y el punto es mío Vale Vale Me tiene marcada Vale Guau, me mata No tenía que haberlo hecho así 942 El Nox Su puta vida Nunca he jugado el Nox, chicos Es que le odio un poco Ahorita ya me dijeron en tweet Que jugaba con Tower Que era el personaje favorito No jugué ese día Pero si jugaba un tower Voy a hacer un billete con Tower Nunca lo hice, creo Khan creo que es el personaje Del tanque más buenos Qué útiles son todos Creo que Iba a decir que era Khan el más útil Creo que es el tanque que más me gusta a mí Me refiero Más que útil Útiles son todos Porque Ronen y Tower También son muy útiles Lo mato, lo mato, lo mato Si me escapa, si me escapa Muerto Me mata No, me mato yo Me mata a mí por un toque Porque apunta mejor que yo Se llama Dino Estaba mi equipo antes el Dino Qué bueno Estaba mi equipo antes Vale 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 Vale, estoy con mi equipo Vamos a agruparnos, chicos Equipo Equipo, ¿dónde estáis? Vale, están por ahí Tienen dos Tienen dos Tienen dos, creo Sí Tienen dos Dos knocks, tío Vale, he matado Muerto Y ¿Qué queda este? Muerto Vale Vale Me parece súper útil Lo de que el Kang Te dé vida Con la habilidad, tío Vale Ya me estoy acordada de ¡Victoria, chavales! Joder No me hagan y yo Qué fantasía Oh, qué guay Qué bien han salido, ¿no? Oye, las partidas Me han gustado Sentía divertido Cuatro mil setecientos Oye A ver, a lo mejor fue la de Chapka Pero, oye Ni tan mal, ¿eh? También os digo Sin la de Chapka Me hubieran quitado A los A los No, a los Errones No hubiese sido tan bien Bueno, chicos Voy a dejarlo por ahí Que tengo que dar más vídeos O sea, que nada Dadle un like Suscribiros Compartid A ver si llegamos a No sé No sé cuánto like Solemos llegar Pero Cuarenta, cincuenta likes Está bien Y nos vemos en Twitch Que hago directo todos los días Todos los días, ¿no? Porque luego me decís Todos los días, no Casi todos los días Los martes no hago directo Pero todos los días, sí Pasad por allí Tenemos allí Erario y todo También tenéis en mi Twitter Y en Instagram Pues pongo cosas Sin más Y también tengo TikTok Gente Que igual pongo a hacer cosas en TikTok En plan rollo Por hacer el payaso Porque me gusta Me es divertido Y ya está Que yo os pedí Putis ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.